Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal les saluda BuzzWalker una vez mas teniendo el gran gusto de compartirles un video demostrativo y vaya que en esta ocasión vas a poner muy suave porque es una radiografadora que ya ha presentado antes pero después de 3, 4 o tal vez 5 años después la vuelvo a encontrar y la verdad no deja de sorprender ok estamos hablando de una radiografadora Sony modelo CFD F10 la cual esta en buenas condiciones considerando que son mas o menos como del 2000 la década del 2000 aunque aqui nuestro amigo Rodrigo Cortez le vamos a pedir amablemente que nos saque un poco de duda que año exactamente sera este equipo y si hay algún dato que se me pase por favor que lo comente en la caja de comentarios bien pues empezando con lo primero que tiene un diseño bastante bastante atractivo muy diferente a otros equipos que hemos visto y la verdad no solamente es el diseño sino que la calidad de audio que ofrece es bastante pero bastante agradable antes de este video yo estuve escuchando bastante musica en este equipo la primera razón es porque el láser como que estaba un poquito en desuso es decir como que le hacía falta estar usándolo usándolo para que volviera otra vez a tener fluidez en la lectura de los discos entonces ya una vez que agarró su vuelo pues estuvimos escuchando muchos discos y la verdad es un sonido bastante bastante cautivador muy claro muy natural es un sonido gracias que bueno debido a que tiene no solamente megabass digital sino que cuenta con mega expand este ajuste o esta cualidad que ofrece este radiograbadora es una especie como de extensión de audio es una expansión precisamente y te ayuda a crear una atmósfera más cautivante del audio precisamente al escuchar ciertas pistas de música de la biblioteca de YouTube se encuentra uno con ciertas canciones que tienen sonidos que algunas de ellas los escuchas como muy reales muy claros entonces la verdad es bastante pero bastante hermoso el sonido que ofrece esta radiograbadora entonces aquí en este video vamos a dejar bien en claro como es que funciona cual es su calidad de audio y todo todo lo que concierne funciones etcétera ok bueno entonces estéticamente como les dije está muy bien está muy suave claro tiene sus detallitos de repente algunos gasponcitos tallones por ahí porque pues les digo es producto que corresponde a la década de los 2000 entonces no los traen empacados individualmente los traen en volumen sufren pues tallones entre un producto y el otro etcétera suceden varias cosas mas sin embargo en cuestiones generales está muy bien aquí tenemos su manija para llevarlo transportarlo que está perfecto y acá al fondo tiene su antena que es la original aquí mira sale mucho más la antena lo van a ver ahí en la publicación que está en la descripción pero es solamente para que vean que es la antena original ahorita no la vamos a sacar toda para no hacer mucho movimiento pero como les digo en la descripción va a estar en enlace directo a la tienda en línea ahí lo pueden buscar la gente que esté interesada y también vamos a compartir un enlace directo vía instagram donde van a poder escuchar música registrada es decir música con derechos de autor la cual se tocó en este equipo y ahí van a poder apreciar todavía mejor como es que se escucha una canción de artistas conocidos ok bueno entonces vamos con lo que es las características en la parte superior está muy suave porque miren aquí los controles de reproducción del cassette siguen el mismo patrón de este diseño ondulado estamos viendo los botones de reproducción del cassette aquí lo alzamos de hecho la tapita también está ondulada muy suave está muy bien logrado la compuerta de acceso al disco compacto también mira así ondulada está muy bien aquí tiene sus controles de reproducción para el disco compacto y en este para el cassette al centro en la parte superior tres controles el del medio es para controlar el nivel de volumen vemos a la derecha el control para activar el megabass y a la izquierda el mega expand megabass es un refuerzo de bajos y en este caso aquí en la parte inferior nos dice que tiene doble doble expansión de bajo acústico ok entonces eso es precisamente a lo que me refiero que te da una experiencia más clara más natural más agradable del audio ok el mega expand precisamente va a ser para lograr un sonido más más cautivante más envolvente ok sería como decir un sonido surround más o menos algo parecido ok entonces de hecho estos estas como bocinitas son como unos tweeters que tiene aquí para lograr ese efecto ok entonces por la estructura el equipo todo maneja excelente nivel de bajo el megabass luce bastante bastante bien bueno en esta parte tenemos tres botones los cuales están señalados con la función de cada quien disco compacto radio que a su vez es selector de banda AMFM y el tercero que es tape o cassette antes de tocar el disco compacto hay que indicarle que vamos a tocar el CD antes de tocar el cassette hay que indicarle que vamos a tocar el cassette ok primero aquí seleccionar cual es la fuente el origen y ya después controlamos el resto ok y pues al frente vamos a ver esta pantallita la cual es para mostrar la cuenta acumulativa del tiempo de los discos compacto o la cuenta regresiva también sirve para mostrar las funciones del megabass mega expand modos de reproducción los cuadrantes en ambas bandas etc ok vemos el botón de encendido de apagado y también el botón de slip que es una cuenta regresiva el equipo se va a autoapagar después de 90 60 30 15 minutos dependiendo y en este otro bando vamos a ver dos botones el primero que es mode que es para seleccionar los modos de reproducción modos con repetición repetir una sola pista aleatorio aleatorio con reproducción programado y programado con reproducción ok y acá abajo es precisamente para seleccionar como es que quieres desplegar la información si es cuenta acumulativa regresiva etc ok y pues eso es prácticamente todo no es así como que gran chiste aquí tenemos ah si esta parte es solamente una salida de audio para ya sea audífonos o un sistema de bocinas externo salida de 3.5 milímetros podría parecer que esta radiografadora es compatible con formato mp3 pero no es así no es compatible con mp3 los tipos de discos que admite es solamente discos grabables y regrabables ok el mp3 no lo acepta de igual forma no tiene entrada para ingresar audio es decir entrada para auxiliar no es posible en este equipo solamente vamos a poder sacar el audio que aunque a decir verdad la verdad por el nivel de audio que ofrece este equipo no hace falta prácticamente sacar el audio ya que su máximo nivel de de volumen es número 10 10 puntos pero cuando tú lo pones en 3.3 o 4 puntos para una sola persona en una habitación estándar es decir un cuarto una sala que no sea muy grande está más que bien ese nivel ok bueno entonces ahora sí vamos a encender el equipo y al encenderlo nos vamos a encontrar con algo muy suave que es precisamente este aro iluminado se pone muy suave ok de hecho detrás de este aro iluminado existe un altavoz como los que estamos viendo y de acuerdo a un usuario aquí del canal según me había comentado que ese altavoz no es funcional que según es decorativo no lo sé queda la duda a ver si alguien nos puede confirmar o descartar esa cuestión ok bueno entonces el equipo ya se le dio limpieza y la verdad sí tuvo bastante detalle hacerlo con mucho cuidado porque sí tenía cierto nivel así de abandono más a pesar de ello ya ahorita en este momento luce muy bien y el sonido eso es prácticamente lo mejor ok vamos entonces primero con lo que es el volumen les voy a mostrar aquí en el display y aquí estamos viendo el display ya identificó el disco 30 pistas 77 minutos 42 segundos ok vemos también que por ejemplo ya nos está indicando que el megabass y el megaxpand están aplicados vamos a hacer un ejemplo de los modos de reproducción repetir una canción repetir todo aleatorio aleatorio con repetición programado programado con repetición y modo continuo ok tiene un sensor para el remoto pero en este caso no tenemos el remoto y digo es muy difícil ya encontrar estos equipos y más que vengan con su remoto ok o sea está muy difícil ok entonces vamos a ir primero con lo que es bueno vamos a ir con la radio ok antes de ir con la radio perdón vamos a ver el máximo nivel de volumen estamos en 3.3 y su máximo volumen son 10 puntos no quiero ni imaginar que revuelo hace 10 niveles ya está prácticamente reventando el equipo 3.3 ok al final vamos a dejar la cuestión del radio aprovechando que el disco ya lo leyó entonces vamos a ir directamente con la reproducción del disco depende mucho el disco si está muy bien cuidado va a ser más fácil obviamente si el disco ya está muy deteriorado muy rayado pues también le va a dificultar la lectura ok entonces vamos a poner ahorita modo de reproducción shuffle sin repetición y vamos a darle reproducción ok ahí está el primer track ahí está reproduciendo ok vamos a pararlo otra vez porque no lo hice bien aquí hice modo aleatorio shuffle ahí está shuffle vamos a darle playback ahí está aplicado el megabass ya lo aplicamos el megabass el megabass el megabass el megabass no lo hice Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a escuchar este cassette. ¿Ok? ¿Ve? Gracias por ver el video. ¿Ve? Vamos a escuchar? Vamos a escuchar? Les comento. ¿Ve? 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 Ok, vamos Prácticamente hasta se antoja hacer una fiesta con este equipo Ok, vamos a hacer una prueba de Vamos a hacer una prueba de grabación En este caso del disco compacto hacia el cassette Para aquellos que no saben, los cassettes se pueden grabar infinidad de veces Entonces vamos a usar este cassette para grabar el contenido del disco al cassette Ok, entonces cambiamos Ok, ya está empezado, tiene autostop para regresar Mira, ahí está Si lo volteo y reproduzco un poquito del lado contrario Se autodetiene Ahí está Ok, ahora sí, vamos a hacer una grabación Pausa, bueno Vamos a configurar aquí el disco Y le vamos a poner que la pista número 22 La 22, a ver Deja a ver si me permite hacerlo Ahí está 22, vamos a buscar 22 Ok 22 Vamos a poner playback Bajamos el nivel a 4.3 otra vez Ok, esta pista la vamos a grabar Ok, esta pista la vamos a grabar Vamos a poke cerrar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pausar un poco, creo que hubo un error aquí, a ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ponerle TEC otra vez. ¿No? ¿No se grabó? Ok, sí fue un pequeño error aquí con el botón de pausa. De hecho sí estaba activo, casi no se ve porque baja muy poquito. Sí baja, pero baja muy poco, no es como otros. Ok, vamos a poner pausa, rec, y vamos a darle CD otra vez. Esa pista que estábamos escuchando en CD es precisamente a la que me refiero, que se escucha ya en persona como sonidos muy bonitos, muy naturales. Ya ahorita, si lo escuchan en cámara es diferente, pero ya en persona se escucha mucho mejor. Ahora sí, vamos a grabar esa pista. Ya está grabando el cassette. Ahí va. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a esperar a que se regrese, ahí está, cambiamos a tape y ahora sí vamos a escuchar lo que se grabó. Volumen 4.3, ahí está. 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 A ver si se nota, este es el botón de la pausa, está aplicada. Aquí está desactivada, entonces si se dan cuenta todo el patrón sigue así, la curva todo bien, están bien alineados pero aplicada la pausa ahí sí ya se nota. Ok, pero bueno. La verdad, siendo sinceros, el resultado de la grabación de CD a cassette es prácticamente óptimo, no hay pérdida de audio como otros equipos que sí graban en cassette pero hay una ligera reducción en la calidad, en este caso se mantiene prácticamente pero con ese efecto de, bueno, el sonido que produce un cassette al estarlo reproduciendo pero es prácticamente igual, de hecho el volumen se mantuvo. Es dato curioso porque hace unos momentos tuve que subirle a 5.3 en volumen, cuando reproducimos esta cinta, esta cinta por ejemplo, que no es muy vieja, entonces se le tuvo que subir 5.3 pero en este caso, este cassette que usamos lo usé para grabar otros audios, entonces no hubo necesidad de subirle a 5.3 sino que el nivel del volumen se mantuvo, miren, aquí vamos a hacer un acercamiento, voy a mostrarles que está en 4.3, ahí está, 4.3 de volumen, entonces es algo impresionante porque en la mayoría de equipos semejantes tienes que subirle un poquito más el volumen, en este caso no, se mantuvo el mismo volumen y el audio es igual prácticamente en ambos casos, solo con la diferencia que al reproducir un cassette te da ese sonido de fondo, ese como, es un sonido muy especial, no hay palabras para describirlo exactamente pero los que ya hemos escuchado muchos cassettes sabemos exactamente lo que quiero decir ok, entonces el chiste es que no hay perdida de calidad en lo que es la grabación, ok, y vaya que este cassette es más viejito que este otro, ok, tiene mucho que ver también en como, en que equipo y como lo haya grabado pero la verdad no hay, no hay diferencia, no hay perdida de calidad de audio al momento de hacer grabación ok, ya, lo que más nos falta, vamos a hacer, ok, nos falta lo que es, obviamente, sacarle la señal de audio al amplificador y al final vamos a dejarlo de la radio en ambas bandas vamos a repetir este mismo, si vamos a repetir con este mismo cassette lo que acabamos de escuchar ok ahorita el silla está vacío, entonces vamos a conectar nuestra línea de audio cable auxiliar ahí está por ejemplo, esto es por ejemplo, si tú quieres escuchar todavía con mejores, mayores resultados de audio por cierto le vamos a bajar, 4.3 lo vamos a dejar prácticamente al mínimo vamos a bajar a 1.3 de volumen y ahorita vamos a irle subiendo, ok esto es por ejemplo, si el audio lo quieres todavía incrementar más, esta es la forma, ok estamos conectados a un amplificador, vamos a darle playback a ver, ya estamos en tape, tape, ok, playback vamos a subir aquí el ampli ahí está ahora vamos a subir acá 1.3, 2 3.3 mira estamos en 3.3 3.3 1.3 2.3 3.3 5.3 5.3 6.3 6.5 7.5 7.7 Ok, listo, vamos a apagar aquí el ampli, era solamente para que vieran que la salida audífonos está funcionando perfecto, entonces eso solamente para, si quieren ustedes sacarle mejor provecho, mejor jugo a lo que es el audio, ok, y bueno, ya por último vamos a ver la cuestión de la radio, ahora vamos a dejar un 3.3, 3.3, a ver si nos encontramos con copyright aquí, a ver, vamos a sintonizar, ok. Está integrada por mayoría absoluta de mujeres, desde 2018 esta cámara es paritaria, cambiamos la banda... Esa banda AM, esta es FM... Ok, nótese que por ejemplo la antena, la antena en este caso está completamente resguardada en su posición original y aún así alcanzamos a detectar varias estaciones, entonces todavía imagínense con la antena toda extendida a su máximo pues debe ser mejor la recepción, ok? Bueno, entonces así es como funciona este equipo, realmente está muy suave, ahí ya lo apagamos está muy suave, la verdad a mí me ha encantado desde la primera vez que lo vimos este modelo de radiograbadora por su diseño, este detalle que tiene de la luz y sobre todo como ya vieron por la calidad de audio que nos ofrece es precioso el audio que ofrece, ok? Entonces, la verdad con la gran duda de ponerlo en venta o no pues bueno, al final de cuentas decidí, sí, ponerlo a la venta porque hay personas que sí cuidan muy bien los equipos entre ellos vamos a mencionar aquí a nuestro cliente, aquí Joe, Joe muchas gracias por compartirnos la foto de tu colección de la línea de Sony Products, está muy suave, así se ve por el lado posterior, ok? Aquí está la antena que les había mencionado ahí está la antenita, es una antena telescópica, miren, este es el máximo, y vas a poderla girar así en el rango, en el ángulo que el usuario desee ahí está, listo, ok? Vamos a mostrar en la parte, en la parte donde van las pilas, en este caso no trae tapita de pilas, es lo único que le hace falta, solamente para mostrarles lo que es el número de serie y por cierto, donde van instaladas las pilas, las espirales están impecables, ahí lo podemos ver, mira impecable, todo muy bien la mayoría de equipos radiografadoras de Sony siempre aplicaron muy buena calidad de espirales, terminales porque son pocos los modelos que me ha tocado ver que son, o que están oxidados, carcomidos la mayoría salieron perfectos, el número de serie, terminación 653, ahí pueden ver que efectivamente es el modelo que estamos promocionando y pues con ello, con ello se demuestra que el equipo está funcionando de manera correcta, no tiene indicios de cuando fue el año de manufactura pero por experiencia debe corresponder a la década del 2000, entonces por ejemplo aquí nuestro amigo Rodrigo Cortés, vamos a pedirle amablemente ahí si tiene más información, año, no sé, de este equipo igual nos lo puede compartir aquí en la caja de comentarios, ok? entonces, si les gustó este video, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse para estar pendientes de nuevas actualizaciones, videos que subimos tanto de audio, de video, de fotografía de otros temas también sobre envíos, de mecánicas de envío, etc. por otra parte, en la descripción vamos a dejar un enlace directo en Instagram donde van a poder ver un video de un minuto y medio de este mismo equipo pero reproduciendo música con copyright, música registrada esa música que no la podemos reproducir aquí porque YouTube nos quita el derecho a monetizar entonces, para quien todavía quiera saber más o tener una mejor experiencia auditiva sobre este equipo vaya a la descripción y ahí va a encontrar un enlace directo vía Instagram que por cierto ahí nos pueden escribir también, estamos al pendiente ahí de los mensajes, todo muy suave vamos a dejar un enlace directo en la descripción de nuestra eShop donde pueden comprar este y más productos, pueden ingresar ahí, pedirlos que más, bueno, también vamos a comentar algo brevemente sobre los envíos por ejemplo, este tipo de producto pues lo pueden pedir vía a domicilio, servicio a domicilio aunque segurito el sistema se los van a lanzar por FedEx y pues la verdad es un servicio más demorado, manejo más rudo y hay pues posibilidades que se retrase más de lo establecido entonces yo recomiendo altamente que si lo quieren tener más rápido y en mejor trato elijan la opción retiro en sucursal retiro en sucursal, ustedes pueden elegir el servicio de DHL o estafeta DHL es uno o dos días de servicio de entrega contra un día de estafeta el cual es bastante rápido y el manejo es pues más cuidadoso ok, entonces ahí lo tienen, esta recomendación para si quieren pedir este producto lo hagan de la mejor forma, ok se entiende que este producto obviamente es usado tiene detalles estéticos pues mínimos la verdad obviamente un producto de la década del 2000 pues algo obviamente tiene que tener ya que pues no vienen empaquetados individualmente sino vienen en volumen y pues en ese ajetreo de como traen las mercancías ahí es cuando sufren de repente que rayoncitos, que raspones, etc. ok, pero lo que más importante es de que el producto como ya vieron está funcionando perfectamente el audio es estupendo, no hay queja alguna así es que este equipo radiograbadura lo tiene todo prácticamente bueno casi todo haría falta lo que es el MP3 y la entrada para auxiliar con esas dos cosas perdón, yo pienso que sería una una radiograbadura óptima ok, pero aún así tiene excelente diseño ese aspecto de luz que da al centro en color azul muy suave y pues ya vimos que la calidad que ofrece en ambos formatos cassette y CD sobre todo para copiar de disco a cassette es magnífica la calidad que nos ofrece ok, y pues bueno, ahora sí de esta forma llegamos al final de este video yo les agradezco mucho su atención gracias a las personas que se suscriben gracias a las personas que comentan y pues gracias a los que comparten todo aquel que haga un poquito ahí para compartir este canal estos videos se agradece infinitamente saludos a todos que estén muy bien saludos a Marcelo Valenzuela saludos a nuestro amigo Gabriel Vargas también deseando que estén muy bien muchas gracias a todos yo soy Gus Wacker nos vemos en la próxima entrega bye bye, gracias